Décima fecha de la Copa TL Medellín de Fútbol. Los Naranjas defenderán su invicto y el liderato del Grupo B ante su más inmediato perseguidor. En Vigado ante Antioquia Fútbol Club. Este sábado a las 10 de la mañana desde el Estadio El Dorado. Somos Deportes, somos Fútbol, somos TL Medellín y ANTV. ¡Gracias!